Saludos inversionista, hoy veremos la gran integración que ha tenido la colección de Bored A.J. Club, de ahí veremos el gran error que ha cometido Binance y finalmente veremos por qué Estados Unidos prohibirá las criptomonedas. Si te quieres enterar de estas noticias y mucho más, quédate hasta el final del video. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy verbo en las perros noticias del 19 de diciembre de 2022. Antes de comenzar les recuerdo que hay estafadores en los comentarios, favor de tener cuidado y reportarlos. Y si se quieren ganar un dólar pagado en Bitcoin, solo comenten su Binance Pay ID y les recuerdo de mi curso de criptomonedas totalmente gratuito para que lo vayan a ver. Comenzamos hablando sobre Bored A.J. Club. Daniel Alegre es el nuevo CEO de Yuga Labs. Su nuevo trabajo se reveló esta mañana, menos de 72 horas, después de que se anunciara que dejaría su cargo de presidente y director de operaciones de Activision Blizzard. Atraer a Alegre a la compañía de tecnología blockchain detrás de Bored A.J. Club, CryptoPunks y OtherSide es todo un golpe corporativo para Yuga Labs. Mientras ayudaba a liderar a Activision Blizzard desde principios de 2020, Alegre participó en el desarrollo de marcas conocidas como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch y Candy Crush. Su currículum también incluye 16 años en varios roles de liderazgo en Google. Así que ahora Yuga Labs tiene a una persona que trabajaba en Activision Blizzard con un puesto bastante importante. Ya veremos qué cambios realiza la empresa. Hablemos sobre estafas. Este año se han creado más de 350 tokens de criptomonedas fraudulentos al día que estafan a millones de inversores según la empresa de supervisión de riesgos blockchain Solidus Labs. Desde principios del año hasta el 1 de diciembre se desplegaron 117,629 tokens fraudulentos según Solidus. Eso supone un aumento del 41% respecto a los 83,400 tokens de estafa de 2021. Así que ya saben, no todo lo que brilla es oro y hay muchas estafas circulando en la web. Hablemos sobre Binance. La entidad estadounidense de Binance, Binance US, se ha convertido en la mayor y más alta oferta para los activos en quiebra de Voyager. La suma total es de aproximadamente 1.022 millones que incluye la cartera de criptomonedas de esta última empresa y una consideración adicional que equivalente a 20 millones en valor incremental. Voyager era un corredor de criptomonedas que todos sabemos que cayó en estafa. Pero el problema que comete aquí o las especulaciones que las personas tienen es que sabemos que FTX adquirió Voyager y había estado negociando en pagar esos 1.000 millones. Después de que finalmente se anunció que lo había adquirido, cayó en quiebra FTX. ¿Será que Voyager es la empresa que cayó en quiebra? ¿Será la causante de las quiebras de los exchanges y ahora Binance está cometiendo el mismo error? Ya lo veremos. Siempre hablando de Binance, Binance ha finalizado con la adquisición de Tococripto. Para los que no conocen a Tococripto, Tococripto es el primer comerciante de criptoactivos en Indonesia que está regulado por las regulaciones de dicho país. Y este es un intercambio bastante grande con varios usuarios y que además tiene muchas instalaciones. Así que esta adquisición por parte de Binance significaría un aumento en la estructuración mundial de Binance. Hablemos ahora en Nigeria. Según se informa, el gobierno nigeriano aprobará pronto una ley que reconocerá el uso de Bitcoin y otras criptomonedas como un medio para mantenerse al día con las prácticas globales. Esto demostraría que Nigeria se convertiría en un gran centro criptográfico, sin contar que han estado apoyando fuertemente sus CBDC. Pasemos ahora sobre Israel. El Tribunal de Primera Instancia del Teb Aviv ha emitido una sentencia que permite al gobierno israelí confiscar todas las criptomonedas de más de 150 monederos digitales incluidos en una lista negra por su presunta financiación de grupos terroristas. Según el informe, el ministro de Defensa israelí dice que el fallo del tribunal del 15 de diciembre ya ha permitido a las autoridades confiscar otros 33.500 monederos digitales vinculados al grupo militante islamista Hamas. Dice que el fallo del tribunal del 15 de diciembre ya ha permitido a las autoridades confiscar otros 33.500 dólares de monederos digitales vinculados al grupo militante islamista Hamas. Así que vemos que Israel se pone bastante recto con las criptomonedas. Habremos ahorita sobre Estados Unidos. El presidente del comité bancario de Estados Unidos ha sugerido que la Comisión de Mercado de Valores y la Comisión de Comerciado de Futuros de Materias Primas tal vez deberían considerar una prohibición de las criptomonedas. Esto alarma a las personas ya que posiblemente si esto escala a más puestos más importantes claramente las criptomonedas quedarían prohibidas en Estados Unidos. Y esto significaría que los precios de las criptomonedas se fueran al suelo. Ahora pasemos al análisis express de Bitcoin en el cual vemos a Bitcoin por los 16.700 y el índice de miedo en 29 lo queda ver miedo. Miremos quién se gana el dólar pagado en Bitcoin y se lo llevó ONU Alemán. Ya saben, solo comente su Binance Pay ID y así podremos ver quién se gana ese dólarito pagado en Bitcoin. Eso sería todo, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.